¿Por qué no supiste entender a tu jugador? Lo que hacía en la cancha y vos solo renegabas sin razón. ¿Por qué vos ya te peleaste con el bigotón, con los periodistas, con el narigón, con el capitán y el matador? No voy a jugar si se queda el otro al divieso, porque es probable que me patee, me insulte, me grite, por eso me voy, y ahora al destico me voy, desde China se fue el matador. El pájaro ya voló, el conejo también se enojó. Porque sé que me espera algo mejor, prefiero ir a jugar es por voy, con ovejero y anderson, con saga. Porque no quisiera que el técnico me trate mal, que diga que juego como animal, y que me quite el cintillo y no seré el capitán. No voy a jugar si se queda el ogro al divieso, porque es probable que me patee, me insulte, me grite, por eso me voy. Que lástima pero adiós, todo el mundo de Valdi escapó, Quiñones dijo me voy, el chumita también avisó. Si gana la selección, me hago el burro con esta canción, al divieso ya me escuchó, por las dudas me escapo y me voy. ¡Gracias! ¡Gracias!